Buenos días. La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, les da la más cordial bienvenida a la celebración de la primera ceremonia de grados del 2020, donde se otorgarán títulos de pregrado y de posgrado. Por la importancia de este acto solemne, les recomendamos seguir las instrucciones de tener desactivado el micrófono y la cámara y activarlo únicamente cuando sea requerido o cuando sea llamada. El siguiente es el orden del día a seguir. Primero, himno nacional de la República de Colombia e himno universitario Gadeamus y Guito. Segundo, presentación de la mesa directiva que son los integrantes del Consejo de Facultad. Tercero, palabras del profesor Aníbal Orlando Herrera Arevalo, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Cuarto, palabras del profesor Álvaro Ezevedo Osorio, director del área curricular de desarrollo rural en representación del Consejo de Facultad y Consejo de Facultad. Quinto, juramento institucional. Sexto, intervención cultural. Séptimo, lectura del acta de ceremonia de grados número 665. Octavo, entrega de títulos de pregrado. Noveno, palabras de la egresada del egresado de pregrado Ernei Ricardo Celi Bonilla. Décimo, entrega de títulos de posgrado. Once, palabras de la egresada del doctorado en agroecología Neidy Lorena Clavijo Ponce. Doce, intervención cultural. Trece, despedida. Vamos a dar inicio a esta ceremonia con el desarrollo del orden del día. Primero, el himno nacional de la República de Colombia e himno universitario Gadea Musiguitur, a cargo del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por la maestra Elsa Gutiérrez, pianista acompañante Rafael Reyes y violín solista Samuel Navarrete. ¡Gracias! 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 de la mesa directiva. Nos acompaña en este acto solemne el profesor Aníbal Orlando Herrera Arevalo, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. El profesor Luis Joel Martínez Martínez, vicedecano de la Facultad. Profesor Orlando Acosta Lozada, delegado del Consejo Superior Universitario ante el Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias. El profesor Marco Elí Franco Valencia, director de Bienestar de la Facultad de Ciencias Agrarias. El profesor Luis Ernesto Rodríguez Molano, director del área curricular de Ciencias Agronómicas. Profesor Héctor Suárez Maecha, director del área curricular de Alimentos y Agroindustria. Profesora María Isabel Chacón Sánchez, directora del Departamento de Agronomía. Profesor Fabio Alberto Pachón Ariza, director del Departamento de Desarrollo Rural y Agroalimentario. Profesor Álvaro Acevedo Osorio, director del área curricular de Desarrollo Rural. El estudiante de pregrado representante ante el Consejo de Facultad, Cristian Iván Sotelo Sotelo. Tercero, palabras del profesor Aníbal Orlando Herrera Arevalo, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Fraternal saludo a estimados egresados y sus familias, estimados miembros de la comunidad académica, colegas del Consejo de Facultad. Hoy es un día trascendental en sus vidas y además un evento inédito hasta ahora y que quedará en la memoria de todos nosotros y en la historia de nuestra facultad. Una sesión virtual de grados, un acto solemne en un momento difícil. Existen muchas apreciaciones de lo que está sucediendo, pero más allá de interpretaciones, sin duda la situación conduce a nuevas realidades. Quizás está gestando una nueva época para la humanidad. Cuando las potencias se esforzaban por predecir de dónde vendría un ataque e hicieron grandes inversiones económicas en tecnología militar, llegó un inesperado suceso expresado en un virus que no diferencia a los seres humanos, no tiene códigos de diferenciación racial, social o geográfica y viene atacando a todos sin distinción. El COVID-19 está revolviendo las entrañas de un mundo que ya venía reclamando cambios. Estaban frescas las protestas universales que pedían equidad, protestas que pedían detener el crecimiento económico ciego, ese modelo que desconoce a los seres humanos y a la naturaleza, llamados que se vienen haciendo a reflexionar. ¿Qué sentido tiene seguir en un mundo con un modelo donde menos de 100 personas en el mundo tienen la misma riqueza que otros 3.800 millones de habitantes de este planeta? Un mundo con países que se opanaban de pagar cientos de millones de dólares a futbolistas o personajes mediáticos sin tener cómo atender eficientemente la salud de su población. En palabras de diferentes analistas, si algo ha tenido para rescatar la crisis actual es la de hacer emerger las fallas y las carencias, mostrar esas realidades que permanecían camufladas. Para un país como Colombia, con fuerte inequidad, con problemas sociales básicos sin solucionar y con rezagos patológicos de un sistema centralista que ha desconocido la realidad de sus regiones, en combinación con un sistema económico-político que ha venido descargando al Estado de sus responsabilidades sociales, la actual coyuntura genera oportunidades de cambio estructural. Ha quedado a la vista de todos las grandes limitaciones de un sistema de salud transferido a las empresas privadas y también la fragilidad de nuestro sistema productivo, con mayoría de esquemas informales, con una macrocefalia del sistema financiero especulativo alejado de la producción real. Quizá, con cierto asombro, el país ha observado que la estabilidad socioeconómica durante la cuarentena ha sido garantizada en buena parte por el sector rural. La producción agroalimentaria ha continuado, pero las amenazan fuertes riesgos. También ha descuidado en las últimas décadas su sistema alimentario, pasando de un país relativamente autosuficiente en alimentos a un país fuertemente importador, con algunas cadenas agroindustriales altamente dependientes de las importaciones. Paradójicamente, la pandemia pone en evidencia esa antigua aspiración de algunos sectores de la sociedad de disminuir la dependencia, generando políticas para fortalecer la producción nacional de productos importantes para la seguridad alimentaria. Es probable que haya dificultades de abastecimiento de materias primas a nivel mundial como consecuencia de la pandemia. En este escenario, se pueden presentar dificultades para adquirir granos y cereales vitales para la producción de carne de cerdo, aves, huevos y otros alimentos, generando riesgos para la seguridad alimentaria del país, especies en las que el país hace mucho tiempo ha debido tomar decisiones en función de sus propias necesidades y posibilidades. Para el post-COVID, también pueden presentarse otras dificultades para el sistema alimentario, estas veces asociadas a la demanda, por la caída de los ingresos de los consumidores en un país en recesión económica. Desde luego, vendrán momentos difíciles, cuyas alternativas deben marcar nuevos rumbos de nuestro sistema productivo y replantear reglas de juego, no sólo de la economía y del medio rural, sino también de la investigación y de las prioridades para la asignación de recursos. Ante esta realidad, la Universidad Nacional asume que estos nuevos retos deben implicar también el desarrollo de nuevos liderazgos, liderazgos informados, conocedores de los problemas y articulados a los territorios. En esa dirección y entre otras iniciativas, se está organizando un proceso de formación de formadores para capacitar líderes a partir de grupos de profesores de sus diferentes facultades y sedes, que pronto iniciarán un proceso que permitirá transferir metodologías y conocimiento para que en esos nuevos liderazgos se entienda y se valore el papel del conocimiento en la gestión social y que le permitan a la Universidad Nacional desarrollar nuevas formas de articulación con los territorios. Considero que ustedes, apreciados egresados, también hacen parte de esta generación de nuevos líderes que necesita el país, con diferentes fortalezas, como son una sólida formación profesional y científica, una fundamentada capacidad analítica, sensibilidad social y formación ética, pero además con un objeto de estudio estratégico para nuestro país, como es la producción agraria y el desarrollo rural. Les corresponde iniciar su vida profesional en momentos de cambio, en una coyuntura histórica con sucesos inéditos, que algunos la califican como la situación más crítica en muchas décadas. La humanidad y nuestro país no han sido ajenos a estas circunstancias. Colombia ha tenido que recomponerse después de difíciles momentos de la historia y, generalmente, esa recomposición ha implicado reorganizar procesos sociales, económicos e institucionales. Les corresponde a ustedes volcar todo ese conocimiento en bien de la sociedad, esencialmente en función del bienestar de las personas. Tendrán importantes retos, entre ellos ayudar a las empresas y a las instituciones a buscar salidas innovadoras que vuelvan a impulsar el sector productivo en una economía golpeada por la contingencia del virus. También está el reto de buscar desde el conocimiento, mitigar las dificultades de los productores en las regiones, especialmente de aquellos que presentan mayor vulnerabilidad económica y de propender por el desarrollo a partir del reconocimiento de las necesidades de las personas y del respeto a la naturaleza. En esta ceremonia tenemos el honor de graduar a 40 nuevos ingenieros agrónomos para Colombia, 14 magísteres en ciencias agrarias, 2 magísteres en geomática, 1 magíster en gestión y desarrollo rural, 10 magísteres en ciencia y tecnología de alimentos, 3 especialistas en ciencia y tecnología de alimentos y de la misma manera tenemos el inmenso orgullo de otorgar el grado a dos doctoras en agroecología. Se trata de las doctoras Natalia del Pilar Pinzón López y Neidy Lorena Clavijo Ponce y a un doctor en ciencias agrarias, el doctor Eber Emilio Ebrard Ravel. A todos ellos nuestras sinceras felicitaciones, nuestro reconocimiento por alcanzar esta meta con su disciplina y con su talento, después de inmensos esfuerzos y sacrificios suyos y de sus familias. Este hecho convierte en día de fiesta este día en sus hogares y también para la universidad. Como egresados de la Universidad Nacional de Colombia llevarán de por vida esa huella imborrable, como una impronta que los distingue. El ser egresado de la Universidad Nacional de Colombia es un orgullo, pero también es una responsabilidad. Esa impronta que han ayudado a labrar sus profesores, sus compañeros y todo el personal de la institución. Mención especial merecen las familias, padres, hermanos, parejas y todos aquellos que los acompañaron en este difícil camino y que les brindaron su compañía, su amor y su apoyo. Para ellos, igualmente, todo nuestro reconocimiento. Disfruten y celebren este logro. El distanciamiento social que nos impuso la cuarentena no nos impide la felicidad de este día. Un abrazo y felicitaciones para todos. Profesor Aníbal, muchas gracias. A continuación, en el orden del día, el punto 4, palabras del profesor Álvaro Acevedo Osorio en representación del Consejo de Facultad. Profesor Acevedo es el director del área curricular de desarrollo rural. Profesor Acevedo. Bien, muchas gracias y quiero abrir con un saludo de felicitación muy especial para todos ustedes, de graduandos, para las familias y quiero saludar especialmente a los profesores, además amigos, amigas de cada uno y a ustedes que se reúnen en este magno evento para nuestra facultad. Reciban un cordial saludo del Consejo de Facultad en cuyo nombre me permito dirigirme a ustedes en este especial evento para toda la comunidad educativa de la facultad y es especial no solo por el momento importantísimo en su vida personal y profesional al que están llegando hoy, sino por la situación en la que dicho logro se cristaliza. Los agrónomos de la pandemia no podrán ser los mismos agrónomos que desde hace muchos años han formado las facultades de ciencias agrarias en el mundo. Junto a los profesionales de la salud, los agrónomos han sido considerados como esenciales para enfrentar la pandemia y para estructurar una sociedad menos vulnerable frente a nuevas crisis sanitarias y alimentarias como las que enfrentamos. Ustedes, agrónomos, tienen ahora un papel esencial por cumplir en lo que podríamos llamar la reconfiguración de sistemas agroalimentarios en la pospandemia. A los retos que ya tenía la agricultura hasta hace pocos meses, especialmente relacionados al cambio climático, reducir la dependencia de fuentes de energía fósil, proteger ecosistemas y servicios ambientales, alimentar sanamente a la sociedad y al mismo tiempo aumentar la producción de alimentos para una población creciente, se suma ahora de manera rotunda la necesidad de estructurar nuevos sistemas alimentarios que incluyan producción, transformación, distribución y producción y promoción del consumo que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de la población en cada región. Estamos frente a un llamado de la naturaleza. La pandemia es un reclamo por la forma como la sociedad la explota desestabilizando sus equilibrios. Es un reclamo a la humanidad frente a la arrogancia de un sistema irracional de producción y distribución de alimentos que desgasta los recursos naturales, genera desigualdades y envilece la noble tarea de producir comida para la humanidad. La agricultura de la pospandemia deberá ayudar a recuperar ese equilibrio perdido. La agricultura de la pospandemia debe promover una alimentación sana de bajas emisiones de carbono y baja huella ecológica que recupere la biodiversidad y los suelos y las aguas. La FAO recomienda a los gobiernos de todo el mundo que declaren la agricultura como una actividad estratégica de interés público para los países en especial en América Latina. Como resultado de la crisis actual, la humanidad enfrentará incrementos importantes de hambre y pobreza en la región, dice la FAO. Por lo que se debe enfocar todos los esfuerzos posibles de las instituciones vinculadas al desarrollo rural para mantener vivos los sistemas alimentarios y atenuar así los efectos ya nefastos de la crisis sanitaria. Los retos no son entonces pocos ni de bajo calibre, pero tenemos la certeza de que la humanidad saldrá de la pandemia mucho más consciente de la necesidad de un cambio planetario y ustedes, apreciados, apreciadas agrónomos, especialistas en ciencia y tecnología de alimentos, magísteres en ciencias agrarias, geomática, ciencia y tecnología de alimentos y magísteres en desarrollo rural, doctores en agroecología y en ciencias agrarias, están en toda la capacidad de asumir la tarea que tenemos. No puedo dejar de memorar en este momento a quienes de manera especial trabajan por alimentarnos los campesinos. Un nuevo orden mundial, una economía pospandemia debe privilegiar a los agricultores del campesinado por su papel esencial en la producción alimentaria, la conservación del patrimonio rural, la conservación de paisajes y ecosistemas, entre muchas otras funciones esenciales para la humanidad. La agricultura familiar campesina representa una de las principales expresiones de solidaridad y cooperación para enfrentar la crisis. Mientras las sociedades urbanas estamos enclaustradas, los campesinos producen alimentos para sostenernos. Apostar a las cualidades de la agricultura familiar significa entonces fortalecer los sistemas alimentarios fundados en economías redistributivas y regenerativas. Significa apoyar a agentes económicos socialmente propensos a la solidaridad intra e intergeneracional. Significa generar puestos de trabajo dignificantes dedicados a la producción de comida en cantidad y diversidad para el abastecimiento del conjunto de la población con alimentos saludable. Significa reducir drásticamente emisiones de efecto invernadero y promover sistemas de producción con mayor capacidad de adaptación a los inexorables cambios del clima. Significa finalmente promover formas distintas de alimentarnos a partir de una base propia de recursos, conocimientos y capacidad humana. Estimados colegas, les animo a poner lo mejor de ustedes para enfrentar los retos que tenemos a futuro. Les animo a poner toda su creatividad, su capacidad científica y técnica, pero sobre todo su compromiso social y ambiental para trabajar por una agricultura y alimentación que honre el esfuerzo de sus familias, sus profesores, su alma mater. Ser egresados de la Universidad Nacional imprime un sello de compromiso con la Nación y estamos seguros que no serán inferiores a los desafíos que su ejercicio profesional les impone. que la sabiduría y el compromiso les acompañe siempre. Muchas gracias. Profesor Álvaro, muchas gracias. Continuando en el orden del día, vamos al punto quinto que es el juramento institucional. Yo voy a leer el juramento, señores graduandos, ustedes con su mano derecha, por favor, todos. Vamos a ver un momentito para que todos estén listos. Yo lo pasaré a leer el juramento. Les recomiendo, por favor, que ahora se le van a leer el juramento como que está haciendo el juramento. Voy a dar lectura al juramento institucional, por favor, todos deberían estar de pie, con la mano derecha, y con la mano Señores graduandos, ¿jura usted obedecer la constitución y las leyes de la república con la Universidad Nacional de Colombia y cumplir real y libre los valores de su propia sección? Sí, juro. 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 Juro. Gracias. Seguro. 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 Andrés. Andrés Felipe. Seguro. 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 precisamente el doctor Carlos Andrés Ladino Hernández ¿Es el mejor? ¿Es el mejor? ¿Sea aquí presente? Buenos días Buenos días Palabras de agradecimiento ante todo Dios primero a mi familia la facultad muchas gracias por todo Carlos Eduardo Puentes Hernández Carlos Eduardo Puentes Carlos nos escucha? Carlos Mario Pinzón Moreno ¿Aquí presente? No pues quiero agradecer primero a Dios y a mi familia por por esta oportunidad y a la facultad a todos los que hacemos parte de esta gran familia Cindy Lorena Riveros Acevedo aquí presente aquí presente activa sonriente muy feliz y dispuesta a trabajar por este país y para hacer de este país un lugar mejor gracias gracias Daniel Felipe Reyes Herrera aquí presente quiero agradecer quiero agradecer especialmente a toda mi familia y a todo el grupo de profesores de la facultad por haberme hecho y ser un una mejor persona y para poder ser un gran profesional muchas gracias gracias Daniel Ricardo González Méndez aquí presente un feliz día a todos agradecido con el pueblo colombiano por permitirme estudiar en la Universidad Nacional de Colombia con el campesinado con mi familia y todos mis amigos un agradecimiento también al profesor Álvaro Acevedo y Fabio Pachón y agroecología soberanía alimentaria para la transformación del campo y el país colombiano gracias gracias Daniela Carolina Cubillos Cañizares presente agradezco a todos mis seres queridos por apoyarme y acompañarme en este logo muchas gracias David Andrés López Villamil Acá presente pues yo agradezco principalmente a mi mamá a mi papá a mi tía y a mi abuela que siempre estuvieron ahí apoyándome muchas gracias Diego Alejandro González Bello Acá presente agradezco a mi familia a mis padres a la dirección nacional gracias Diego Diego Alejandro Pérez Mesa profe aquí presente quiero agradecerle especialmente a mis papás a mis amigos parceros y a todos los profesores que me acompañaron durante estos varios semestres de la carrera gracias 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 Diego Alexander Martínez Cerna aquí presente aquí aquí presente es un honor convertirme en egresado de la facultad de ciencias secretarias de la universidad nacional agradezco a mi familia especialmente a mis padres y a mi novia María Alejandra Vargas a mis amigos que me acompañaron durante todo este trayecto muchísimas gracias muchas gracias Edgar Esteban Rojas Duque buenos días a todos agradezco aquí presente agradezco a mi familia a mis padres a mi esposa por este logro y por ayudarme en toda esta trayectoria de la carrera muchas gracias gracias el Javier Párraga aquí presente agradezco a mi madre a mi universidad nacional a la facultad por abrirme usted cambié esta puerta en los momentos más difíciles de mi vida pero gracias a ellos nos dio un logro más y gracias a todos muchas gracias Erick Vanegas González aquí presente dedicó este triunfo a mis padres a mi novia a mis sobrinos y a todos los de la universidad muchas gracias Erick Erick Perea Alvis aquí presente le escuchamos gracias pues principalmente agradecer pues a mi familia y a mis compañeros de la universidad muchas gracias también a la facultad de ciencias agrarias de la universidad muchísimas gracias gracias Erick Erick Ricardo Selly Bonilla buenos días aquí presente agradezco a la universidad a la facultad a los profesores a mis amigos a mis familiares y principalmente a mis padres que no están aquí a mi lado debido a la situación pero que me están viendo muchas gracias Esaú Ednauer Ospina Peñuela lo escuchamos Esaú aquí presente un agradecimiento a toda mi familia por su apoyo incondicional y felicidades a todos los graduandos muchas gracias Fernando Antonio Hernández Angulo Bueno aquí presente a mis familiares muchísimas gracias a todos los familiares que me han acompañado en este camino a la universidad nacional y a la facultad de ciencias agrarias muchas gracias gracias Harold Yair Rojas Vargas Aquí presente gracias a todos mis familiares a la universidad y a todos mis compañeros por ustedes hoy quien quien he podido llegar a ser muchas gracias Gracias Hugo Sergio Arce Hernández Aquí presente y quiero agradecer a mis profesores Listo Aquí presente y quiero agradecer a mis profesores a mi familia y a mis amigos que siempre estuvieron presentes Gracias Gracias Jonathan Javier Guerrero Algarra Aquí presente Aquí presente Sí Listo Siga Quiero darle las gracias principalmente a ellos a mi familia a Lorena a Fenance por formarme pues también profesionalmente a mis profesores a la facultad de ciencias y al campesinado colombiano Muchas gracias Muchas gracias Johan Steven Niño Silva Aquí presente y muy agradecido con todas las personas que hicieron parte de mi proceso de formación a todos los profesores a mi familia a mis amigos a mi pareja a todos muchísimas gracias por todo Gracias Bravo Johan Si puse Si salió bien José Miguel Sarmiento Buitrago Buenas un agradecimiento a mi familia un agradecimiento a mi familia a mis amigos a la comunidad educativa a mis profesores y pues muchas gracias Gracias José Miguel José Wilmer Sánchez Tello Listo José Wilmer José Wilmer José Wilmer José Wilmer no está ¿Ya está? Perfecto Siguiente Juan Carlos Valencia Polanco Presente Un saludo a mis familiares a mis amigos que están viendo la presentación y pues agradecerlo a la Universidad Nacional de Colombia y a la Facultad de Ciencias Agrarias y a los profesores Gracias Juan Felipe Muñoz Velasco Profe Juan Felipe no está Juan Felipe no está un saludo especial Siguiente Yuli Ailín Villamil Rusi Un fuerte abrazo Buenos días Presente Bueno yo quiero agradecer a Dios por este momento por permitirme ser parte de la Universidad Nacional Quiero agradecer a mis padres Quiero también agradecer a mis familiares amigos y profesores que hicieron parte de este camino para hoy obtener este logro Muchas gracias Gracias Laura Catalina León Paternina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Laura Tatiana Mayoria Santa Fe Felicitos Chile Aquí presente quiero agradecer a mi familia a mis amigos que se convirtieron en mi segunda familia al grupo de investigación y a la profesora Celta García Muchísimas gracias Luisa Fernanda Castro Morales Aquí presente realmente quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado en este proceso de formación a los profesores a mis compañeros y en especial a mis padres Gracias Manuel Fabián Abril Ponseca Manuel Fabián Sobre todo el orgullo UN Facultad de Ciencias Agrarias Muchas gracias Muchas gracias Felicidades Agrónomos y felicitaciones Hermes Ricardo Punto 8 en el orden del día entrega de títulos de posgrado Los títulos de doctorado que serán entregados en primera instancia esta entrega la hará el profesor Aníbal Orlando Herrera Arevalo decano de la Facultad de Ciencias Agrarias Profesor Aníbal Muchas gracias como lo expresé inicialmente un orgullo y una satisfacción entregar todos los diplomas que se confiere en el día de hoy en este magno evento entre ellos los diplomas de doctorado el máximo nivel de formación académica que ofrece la Universidad Nacional y entonces para todos unas felicitaciones muy sinceras muchos éxitos y un reconocimiento a las familias a los profesores que han hecho posible este logro entregamos el título de doctora en agroecología a Natalia El Pilar Pinzón López que participó en la línea de investigación agroecología y desarrollo rural Natalia adelante Natalia ¿acá presente? ¿presente? si desea puede saludar expresar un saludo a los asistentes a esta ceremonia acá presente muchas gracias a mi familia a mi equipo de trabajo piensa agro y este grado hace parte de un proceso espero poder seguir contribuyendo a la lucha campesina por la soberanía y la autonomía alimentaria muchas gracias Natalia doctora en agroecología Neidy Lorena Clavijo Ponce de la línea de investigación agricultura y medio ambiente un abrazo una felicitación también un reconocimiento su tesis fue calificada con distinción meritoria un honor que confiere la universidad nacional a los trabajos de alto nivel de tesis de grado entonces adelante Neidy Lorena solamente muchísimas gracias quiero expresar un agradecimiento muy profundo a mi querido esposo por su apoyo incondicional a mi amada familia que me acompaña y me ha acompañado siempre a la distancia en el ecuador a mis entrañables amistades que también hoy están conectadas pero sobre todo un reconocimiento y mi compromiso con la ruralidad colombiana muchas gracias gracias y también conferimos el título de doctor en ciencias agrarias a Emilio Ebrard Ravello de la línea de investigación en entomología un saludo Ebrard Emilio y congratulaciones Ebrard adelante muy buenos días presente muy buenos días presente les estoy muy agradecido a la universidad nacional de colombia a la facultad de agronomía y al instituto colombiano agropecuario por toda la oportunidad brindada y la experiencia adquirida muchas gracias gracias Ebrard muchas gracias a todos estos han sido de doctorado muy amables muchas gracias profesor Aníbal a continuación se harán entregas de los títulos de magister en ciencias agrarias esta entrega de títulos la hace la profesora María Isabel Chacón Sánchez quien actualmente es la directora del departamento de agronomía de nuestra facultad profesora María Isabel muy buenos días a todos buenos días especialmente a los graduandos de la maestría en ciencias agrarias a sus familias a los profesores que han hecho pues su contribución para este logro para todas estas familias reciban un caluroso saludo y las más sinceras felicitaciones para mí realmente es un honor hacer entrega de sus diplomas deseándoles muchos éxitos en su vida profesional como investigadores también y voy a proceder a realizar la entrega de sus diplomas iniciando con Beatriz Elena Rojas Bernal de la línea de investigación de suelos y aguas Beatriz Elena muchas felicitaciones aquí presente muchas gracias quiero agradecer a todos los que de una u otra manera hicieron parte de este esfuerzo muchas gracias muchas gracias Beatriz Elena Camilo Eduardo Velásquez Rodríguez de la línea de investigación de desarrollo empresarial agropecuario muy buenos días a todos gracias a Dios gracias a mi madre a mi familia a mis tíos a mis tías y un homenaje grandísimo para todos los capicultores del país y vamos por el agro hacia adelante muchas gracias Camilo Eduardo y muchas felicitaciones gracias de Camilo Pimentel Ladino de la línea de investigación genética y fitomejoramiento quien recibió de esta distinción meritoria por su trabajo de tesis buenos días profe buenos días a todos quisiera agradecer a mi familia a mi novia a los profesores en especial al profesor Gustavo Ligarreto y a todos mis compañeros y amigos de la maestría un saludo a todos muchas gracias Cristian Camilo y muchas felicitaciones Daniel Mauricio Bautista Zamora de la línea de investigación en entomología quien recibió distinción meritoria por su trabajo de tesis muchas gracias a la universidad nacional a mi mamá que me acompañó en todo el proceso y extiende el agradecimiento a toda mi familia gracias muchas gracias Daniel Mauricio felicitaciones Evelyn Gisela Arenas Ochoa de la línea de investigación en fisiología de cultivos buenos días buenos días a todos buenos días a todos aquí presente en este día tan especial agradezco a toda mi familia por su inmenso apoyo y a todos los profesores que hicieron parte de este proceso de formación académica muchísimas gracias muchas gracias Evelyn Gisela y muchas felicitaciones Fabián Leonardo Padilla Huertas de la línea de investigación en psicopatología hola profesora gracias felicitaciones a los nuevos agrónomos doctores y magístas gracias a mis padres esto es por ustedes gracias a la universidad nacional a la profe Celsa a Andrea al grupo de investigación en plasmo de ófora y quería dedicarle este título a Dylan Cruz uno de los estudiantes al que el estado no le garantizó su derecho a la educación muchas gracias muchas gracias Fabián Leonardo gracias Fabi Feliz Alexander Barón Gamboa de la línea de investigación en fitoprotección integrada quien recibió distinción meritoria por su tesis de maestría Félix Alexander Barón Gamboa Feliz ¿se encuentra? Feliz Alexander Barón Hola profe no está Feliz ¿no están? ok seguimos entonces John Felipe Sandoval Pineda de la línea de investigación en fisiología de cultivos quien también recibió distinción meritoria por su trabajo de tesis muchas felicitaciones John Felipe muchas gracias profe María Isabel yo quiero agradecer a la universidad nacional por ser egresado esta vez sería la segunda vez que se egresado y me siento muy pero muy orgulloso de ser parte de esta comunidad agradezco a los profesores y a todos mis colegas y amigos y felicitaciones a todos los graduandos de esta semana muchas gracias John Felipe felicitaciones Julián Leonardo Díaz Sánchez de la línea de investigación en entomología quien recibió también distinción meritoria por su trabajo de investigación acá presente buenos días primero que todo quiero agradecer a la universidad nacional por darme la oportunidad de hacer parte de ella agradecerle a mi madre a mi hermano por su apoyo incondicional también a la memoria de mis abuelos que han contribuido mucho a mi formación y también quiero dar un agradecimiento muy especial al museo entomológico UNAP de la facultad de ciencias sagrales que ha sido el lugar que me ha permitido a mi formarme y poder estar hoy acá recibiendo este grado gracias muchas gracias Julián Laura Josefa Mendoza Cortés de la línea de investigación en genética y fitomejoramiento felicitaciones buenos días presente profe gracias agradeciendo a Dios a mi familia al doctor Gustavo Ligarreto al ingeniero Julián Barba y a todos mis compañeros de la plantación Palmar del Río y en especial también a la universidad nacional de Colombia muchas gracias y felicitaciones gracias Marlene Carolina Pedro Zapadilla de la línea de investigación en fitopatología quien recibió de extensión meritoria por su trabajo de test felicitaciones Marlene Carolina gracias muy buenos días a todos aquí presentes quiero agradecer primeramente a Dios por haberme dado la vida y las fuerzas para culminar este proceso a mi amado esposo a mi familia a la universidad a todos los profesores y de manera especial a la profesora Adriana González gracias muchas gracias Marta Sofía España Guecha de la línea de investigación en cultivos perennes industriales felicitaciones Marta Sofía hola aquí presente bueno agradezco mucho a mi familia a mi mamá a mi esposo y a mi hijo por haberme apoyado agradezco a la universidad a la facultad de ciencias agrarias muy muy especialmente al profesor Enrique Darñán al profesor Gerardo Callón Yolanda Rubian y Jaime Torres por haberme ayudado muchísimo a terminar mi maestría y bueno felicito a todos graduando desde el día de hoy y agradezco muchísimo a todos los profesionales de las ciencias agrarias que están exponiendo su salud hoy en día para limitar a Colombia gracias muchas gracias Marta Sofía Ronald Raúl Simbaqueva Cortés de la línea de investigación en entomología quien recibió distinción meritoria por su trabajo de test Ronald Raúl muchas felicitaciones Buen días presente muchísimas gracias quiero agradecer al Museo Entomológico UNAP a la universidad a conciencias por la financiación de mi maestría de principio a fin y pues a todas las personas que estuvieron y hicieron parte de esto en alguna manera gracias muchas gracias Ronald Raúl y felicitaciones y terminamos la entrega de diplomas con Yuli Paola Sandoval Cáceres de la línea de investigación en entomología muchas gracias a todos buenos días muchas gracias quiero agradecer a Dios primeramente a mi familia a mis amigos por su apoyo incondicional por nunca haberme abandonado en todo este camino muchas gracias a todos muchas gracias Yuli Paola y muchas felicitaciones y felicitaciones a todos los graduandos muchas gracias gracias profesora Felicitaciones a todos los magísteres en ciencias agrarias continuación la entrega de títulos de magíster en geomática hace entrega de estos títulos el profesor Luis Joel Martínez Martínez vice decano de la facultad de ciencias agrarias profesor Luis Joel adelante muy buenos días a todos a todas las graduandos y graduandas muchas felicitaciones en este día que aunque tenemos unos grados un poco una ceremonia un poco diferente a las tradicionales pues es un motivo para celebrar y para felicitar también a sus familias en el programa de maestría en geomática pues cada vez vemos la importancia de tener conocimiento de la geomática de sus tecnologías y de sus análisis para manejar todos estos problemas que cada vez están siendo afectando más a la humanidad y que tienen ese comportamiento espaciotemporal entonces tenemos cada vez más desarrollos que realizar iniciamos entonces con José Leonardo Hurtado Abril quien hizo su tesis en la línea de investigación de geoinformación para el uso sostenible de los recursos naturales José Leonardo muy buenos días buenos días profe y pues muchas gracias a todos muy bien José Leonardo muchas felicitaciones muchos éxitos en su vida profesional y laboral y personal seguimos con Juan David Rondón Díaz quien hizo su tesis en la línea de investigación de tecnologías geospaciales hola Juan David buenos días profesor ¿se escucha? sí claro bien bien pueda buenos días profe no pues para agradecerles a ustedes y a todas las personas que me están acompañando eso sería todo un saludo bueno felicitaciones y muchos éxitos y muchos desarrollos nuevos en el campo de la geomática que tanto necesita el país felicitaciones nuevamente a todos y entonces ellos eran los dos graduandos de la maestría en geomática gracias profesor Luis Joel vamos a hacer ahora entrega los títulos de magíster en gestión y desarrollo rural este título solo tenemos un gran el profesor Álvaro Acevedo Osorio director del área curricular de desarrollo rural profesor Álvaro muchas gracias de nuevo un saludo cordial a todos los graduandos graduandas a sus familias y de nuevo muchos éxitos en su gestión profesional tengo el honor de entregar el diploma a la magíster Nubia Yolanda Rodríguez Pinzón su trabajo realizado en la línea de investigación en desarrollo rural la convierte en una de las primeras sino la primera graduada en esta maestría de nuestra facultad felicitaciones Nubia Yolanda Bueno buenos días a todos y a todas un sinfín de agradecimientos primero a la vida a mi familia al país a la universidad nacional a la facultad de ciencias agrarias y al departamento de desarrollo rural por permitir mi proceso de formación como ser humano y como profesional integral que pues siempre lo que he buscado pues es poder aportar a la sociedad rural de nuestro país muchas gracias a todos Felicitaciones Bueno gracias profesor Álvaro felicitaciones también a los graduandos de geomática y de la maestría en gestión y desarrollo rural vamos a hacer entrega de los títulos de magíster en ciencia y tecnología de alimentos hace entrega de estos títulos el profesor Héctor Suárez Maecha director del área curricular de alimentos y agroindustria los títulos de magíster en ciencia y tecnología de alimentos está posgrado es de facultades pero es administrado por la facultad de ciencias agrarias profesor Héctor adelante Muy buenos días a todos aquellos que hoy en día comparten la felicidad de recibir el título por parte de la Universidad Nacional y en especial de la facultad de ciencias agrarias para nosotros es una alegría son tres momentos de alegría que recordamos con ustedes los graduandos todos los docentes y funcionarios administrativos recuerdan el primer momento del cual ustedes ingresan con esa expectativa de obtener un cupo el segundo en este momento de recibir el honor de ser graduados de la Universidad Nacional y el tercero muy feliz de nuestra parte cuando los encontramos a ustedes vinculados a las empresas tanto de investigación docencia y empresarial de la agroindustria de los alimentos bueno yo tengo el gusto entonces de entregarles el título vamos a iniciar entonces por Alejandro Penagos Muñetón adelante Alejandro ya los tenemos en cámara y los vamos a observar no tenemos sonido Alejandro tal vez me revisa si está el micrófono cerrado listo buenos días felicitaciones a todos mis compañeros graduandos muchas gracias a mi familia a mi novia a mis compañeros de universidad de maestría a mis profesores mis compañeros de laboratorio mis compañeros de trabajo que todos contribuyeron de manera muy buena a alcanzar este logro muchas gracias a todos y gracias a todos mis compañeros un saludo para todos bueno Alejo Angélica bueno Alejo Rivera Girardo muchas gracias felicitaciones a todos los graduandos muchas gracias a Dios a mi familia y a la universidad nacional por la oportunidad y a todos los profesores muchas gracias muy bien Alejandra Angélica felicitaciones continuamos con Karina Gutiérrez Paz Karina revisa por favor el micrófono porque no te escuchamos no 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 escuchamos lo tienes cerrado bueno carlos andres carlos andres no 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 Buenos días para todos. Muy agradecido con mis padres, mi hermano, con Nimis, con toda mi familia, con la universidad, con mis compañeros. Entonces, darles muchas gracias porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Muchas gracias y felicidad a todos los grabandos. ¡Bravo! Gracias, la verdad. Muy bien, José Luis. Bien, presentaciones, José Miguel. Continuamos con Juan David, Rincón Preciado. Aquí presente. Agradecerle a mi madre, a mi novia, a toda mi familia y felicitar a mis compañeros, a todos los grabandos, por ese excelente trabajo. Muchas gracias. Muy bien, José Luis. ¿No aparece Karen Samira? Parece que no, creo que continuemos. Bien. Ahora, Nexi García Salazar. Aquí presente. Muy bien, Nexi, espérate ya. Adelante. Gracias. Buenos días a todos los graduados y a los profesores. Quiero dar el agradecimiento especial del apoyo incondicional a toda mi familia y a la Facultad de Educación Federal y Facultad de Ciencias del Instituto de Ticinología de la Universidad Nacional. Te mando un abrazo especial a todos los graduados y a cada uno de los graduados. Muchas gracias. Muy bien, igualmente un abrazo y felicitaciones, Nexi. Gracias. Richard José Solano Gómez. Presente, profesor. Adelante, Richard. Muy buenos días a todos, compañeros y profesores. Primero que todo, darle gracias aquí a mi familia, a mi novia, a mis amigos y a mis profesores por la ayuda durante todo el recorrido de la maestría. Y felicitar a los otros graduandos por este día tan especial. Muchas gracias a todos. Bueno, igualmente, unas felicitaciones, Richard. Y por último, tenemos a Saravidiana Carrero Fuentes. Aquí presentes. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los que se están graduando el día de hoy conmigo, a mis compañeros, a los de las otras áreas. También, pues, agradecerle mucho a mi mamá, a mi familia, a mis amigos, a todos los que hicieron parte de este proceso, incluyendo a todas las personas que me apoyaron en México. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones a la Viviana. Gracias, profe. Pues, va a continuar ahí el profe Héctor Suárez para hacer entrega de los títulos de especialista en ciencia y tecnología de alimentos. Entonces, continuamos con el profe Héctor. Bueno, ahora entonces vamos a hacer entrega de los títulos de los especialistas en ciencia y tecnología de alimentos. Tenemos a Diana Caterin Tólez Rodríguez. Adelante. Diana Caterin. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Felicidades a todos los familiares del día de hoy. Mi primera me voy a agradecer a Dios y a mi familia por suministrar este nombre y a la Universidad Nacional por permitirme y hacer parte de este camino. Muchas gracias, Diana Caterin. Felicitaciones. Gracias. Bueno. Continuamos con Lisset Tatiana Santamaría Mateus. Aquí presente. Adelante, Lisset Tatiana. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Pues, quisiera agradecer principalmente a mi mamá que está acá conmigo, a mis abuelos, en general a toda mi familia. Y adiós. Muchas gracias. Muy bien, Lisset. Un abrazo y felicitaciones. Y por último tenemos a Paula Andrea Ladino Avenaño. Muy buenos días. Agradezco a Dios por la oportunidad que me dio en estudiar en tan prestigiosa universidad. A mi madre, a mis familiares y a los profesores que han hecho de esta logro posible. Muchas gracias. Gracias, Paula. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, profesor Héctor. Y felicitaciones a todos los graduandos de ciencia y tecnología de alimentos. Voy a saltarme un poquito en el orden del día, porque debido, digamos, a que la ceremonia la estamos haciendo, pues, hemos tenido problemas de comunicación con algunos graduandos. Y nos, no queremos, digamos, que esto pase de desaparcido para ninguno de nosotros. Mario Ernesto Rodríguez de la Casa, que es estudiante de pregrado de ingeniería agronómica. Se encuentra en el Caquetá, ha tenido problemas. No sé si ahora esté conectado, pero él envió un audio que lo tiene el profesor Aníbal Herrera y que lo queríamos presentar. No sé, profe Aníbal, si puede continuar. Sí, gracias. Gracias. Entonces, simplemente quería darle las muchas gracias a mi familia por acompañarme. Siempre a la Fundación Encosueños, que ha sido un pilar muy importante en mi vida. Y a todas las personas que de alguna manera han participado en todo este proceso de formación. A mis compañeros que siempre los llevan en mi corazón y a mis amados profesores también. Y muchas gracias por todo. Felicitaciones, ingeniero. Éxitos en sus labores por allá en el departamento del Caquetá. Adelante, profesora. Mario, muchas felicitaciones y qué bueno escucharlo. Continuando con el programa del punto 7, son las parábolas de la graduanda de posgrado, Neidy Lorena Clavijo Ponce, del doctorado en agroecología. Neidy, tienes la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días, respetadas autoridades y profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia. Estimados colegas de pregrado y posgrado, y entrañables familiares y amigos que hoy nos acompañan de todas las formas posibles. Es un honor dirigirme a ustedes en este episodio memorable, no solo por el hecho de haber culminado una meta muy importante en nuestra vida, sino también por esta etapa histórica que afrontamos y en medio de la cual estamos recibiendo nuestros títulos. Y remarco estas últimas palabras, ya que hoy nuestra labor como profesionales e investigadores del agro, nos coloca también en la primera línea de batalla en esta coyuntura sanitaria. Y lo digo así, porque hoy más que nunca, la producción sostenible de alimentos inocuos y diversos, la conservación de agrobiodiversidad, el acompañamiento integral a las comunidades agricultoras del país y el fomento de un sistema agroalimentario sostenible, justo y equitativo, nos corresponden plenamente. Ya sea desde la docencia, la investigación, el emprendimiento, la extensión rural, la toma de decisiones desde cargos públicos, la gerencia o incluso el trabajo individual en la finca familiar, doy por hecho que asumiremos esta gran responsabilidad tomando como base un principio ético que fundamenta nuestro accionar comprometido hoy más que nunca con la ruralidad colombiana. Así honraremos no solo nuestra profesión, sino también a quienes nos apoyaron y acompañaron a forjar nuestra meta, esta que hoy se consolida en esta singular, pero no menos solemne y emotiva ceremonia de graduación. Celebro con ustedes y con sus familiares y amigos este triunfo y extiendo mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias Agrarias y por su intermedio a la Universidad Nacional de Colombia por posibilitarnos cumplir nuestra meta. Un abrazo fraterno para todos con mis felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Neidy. Tengo también que antes de terminar, un estudiante que tampoco se pudo conectar, Eduardo Puentes ahora está conectado, de pregrado, que nos pidió acá internamente si podíamos nombrarlo y por supuesto si está conectado le damos la oportunidad de que se dirija igual como lo han hecho sus compañeros. Profesora Carmen Rosa, el saludo que envió la grabación era Carlos Eduardo Puentes hace unos minutos. Ah, bueno, entonces era él. Es que me estaban diciendo por acá que tal vez era otro. Gracias, entonces también hay un mensaje acá en el chat porque creo que no tenían micrófono. A ver si, qué pena con ustedes, lo voy a leer acá rápidamente que creo que era Karina. Karina Gutiérrez dice, yo Karina Gutiérrez agradezco a la Universidad Nacional por permitirme seguir mi proceso de formación. Vamos a ver si es posible escuchar una intervención cultural, introducción fandango de Luigi Bocheneri. Esta interpretación es hecha por el Cuarteto de Guitarras Yairet, una agrupación colombiana conformada en el año 2018 por estudiantes del pregrado en guitarra clásica de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de la maestra Irene Gómez. Sus integrantes son los músicos Jimmy Daniel Sierra Quiñones, Diego Alejandro Borges Quintero y Juan Pablo Jaime Ruiz. Vamos a ver si es posible, también integra Juan Sebastián Buitrago Díaz. Por favor, entonces, los que nos colaboran, si es posible, la intervención cultural. Gracias. 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 Bueno, y para terminar, vamos a ver si ahora sí nos sale la intervención que había mencionado anteriormente en la parte de la lectura del programa. Entonces, para que ya rematar, digamos, esta solemne ceremonia de grados de la Facultad de Ciencias de Ciencias Agrarias, vamos a escuchar la siguiente intervención musical. Gracias. 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 Laura Londoño. Laura Londoño, funcionario de nuestro Centro de Investigación y Extensión Rural FIER del Área de Comunicaciones. Muchísimas gracias por su apoyo. Alba Luz Leaño Sánchez, nuestra secretaria de Secretaría de la Facultad de Ciencias Agrarias, encargada de todo el proceso de grados también, Alba, muchísimas gracias. A los profesores integrantes del Consejo de Facultad, muchas gracias. A los graduandos de pregrado, de posgrado, felicitaciones por este gran logro en medio de estas dificultades. Vamos a pasar a la historia como la primera ceremonia de grados hecha de manera virtual en tiempos de pandemia, pero creo que ha sido un gran logro. A todos los invito ahí como los que ya tienen su copa en la mano, al ministro me olvidó traerla, pero igual la tengo por aquí para celebrar, pero tengo también un té para celebrar. Entonces todos, por favor, activen cámaras y brindemos por este logro, por la vida y especialmente por eso, por la familia, porque estemos unidos, estigamos con salud y logremos superar este gran reto que nos impone situaciones de la pandemia. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Saludos! ¡Felicitaciones! 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 ¡Salud a todos ustedes! ¡Salud! ¡Salud a todos! 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 Gracias. 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 Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Ay, qué domina. ¿Qué es? Felicitaciones. 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 Felicidades. ¡Gracias!